¡Suscríbete al canal! 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 y si pude ahora si no te muevas ahí no te muevas aparecen en el punto más alto de frente wow no 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 subes ahí no te quedes ahí así así no vas a perder porque el zoom porque el zoom no hay ahí entonces tengo que ponerme a la bolita si no hay ese arbolito que tiene forma de redondo murieron varios cuantos quedamos acá estamos muy apretados por favor mantengan la distancia hay que moque de acá como subiendo como queriendo subir una escalera aquí quiero subir arriba mira esa chica como subió tan alto está encima de nosotros saltando ay pero yo no puedo saltar me puedo caer mejor no me arriesgo wow ya está ya pasó lo mejor ya pasó la más grande listo 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 vamos a esperar el siguiente mapa ver chicos que nos esperará que creen que creen que el mapa venga cuál creen que sea el siguiente mapa cuál crees que es el siguiente mapa sebastián a ver si adivinas que es el de las pirámides leo a ver vamos a ver vamos a ver que yo digo que es a ver yo digo que es los volcanes donde se inunda de lava si a ver vamos a ver aquí vamos a ver si alguien adivina no nada adivino es el castillo es muy muy así nada es muy apretado es muy difícil subir porque hay mucha gente y todos quieren sobrevivir o ya viene la primera ola ya viene la primera ola no puede ser no 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 me ha caído en amanecer no se puede que es muy apretado sebastián es muy apretado salta 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 ya está listo que es fuerte por fin pudimos estaba muy difícil chicos fue muy difícil porque casi no hay espacio lo ven es muy apretado ahora esperemos que no venga otro lado no venga otro lado creo que no creo que no veremos al filo pues creo que no ya ganamos en el mar estamos cuartos estamos cuartos tenemos 34 puntos wow muy bien ahora si vamos por el siguiente nivel cuarto puesto y estamos en el cuarto y acabamos de entrar yo pensé que estamos en el quinto ahora si falta seis segundos para la siguiente que nos tocará a ver salte salten oye esas figuritas de me gusta mucho todo lo que están creando no 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 creo que se estrelló la otra vamos a ver vamos a ver no creo que bien hoy estamos en el día de esta más grande y se ha sido la grande ahora que hacemos así se va a destruir y se va a destruir y se ha sido la más grande mire está bien grande creo que es algo que nos podemos proteger ahí sí pero a ver a veces que es muy chiquita hoy acá hay mucha gente ya también hay mucha gente mía los amiguitos están allá por abajo no 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 qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó que todos murieron qué pasó qué pasó sebastián todo se derrumbó creo que era una pirámide de cartón y se derritió por eso yo quería que puedes ir para que perdieras bueno pero sobrevivimos ahora sí vamos a ver si bien creo ahora vende otro lado vende otro lado creo que ya no 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 saltes amiga no saltes no salten no no nos van a hacer caer no salten vamos por el siguiente mapa a ver qué nos tocará ahora sí a ver se va a tener que más por qué les que venga se vas yo digo que venga el de las el de los volcanes donde sube lava no creo yo digo que yo también pienso que podría venir del volcán porque creo que es uno de los los que falta vamos a ver vamos a ver si bien las montañas con lava hay más mapas ahí hay con el polo norte y también hay creo que mire que es la que tiene que esta es la más alta vamos a ver a ver o nos ganaron la moneda no puede ser y casi nos fuimos ese pelotocino nos ganó la moneda no no es un pelotocino no es un pelotocino el de ahí estamos muchos acá por favor apriétense no estamos muy apretados por favor mantengan la distancia nos podemos contagiar del cómic recuerden siempre mantener la distancia y usar la mascarilla esto es solo un juego a ver a ver vamos a esperar qué pasa qué pasa todos están tranquilos creo que sobrevivimos sebastián que tiene sacado mira color celeste vamos a ir sube sube quiero subir la grada mía piensa que es una grada mira parece que quiere ser una grada porque a ver qué bueno casi me asusté la caída me asustó la caída ahora sí vamos a ver vamos a ver mira las montañas ahora qué podrá ser esto y estamos terceros sebastián estamos terceros wow lo que vamos a ver vamos a comprar una tienda es una tienda wow mira mascotas a ver compraremos una con los puntos que hemos ganado vamos a comprar a ver no se me gusta me gusta ese gatito el gatito enojo no compré dos compras que ya no importa no importa no importa no importa no importa no importa así es así es la inundación o sea es la yieldación porque te darás jugué con este mapa y estoy en el isleten y採n y avances no Comment amar va a estar así vamos a ver vamos a ver no a ver Salta 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 salto salta no no oye la sombría saquen 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 todos están acá vamos a sharper creo que todo vamos a ganar Muy bien. A ver, ¿qué tal se hace? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que sigue, vamos a esperar que sigue. 13, 12, 11. Mira nuestro gato, nuestro gato nos sigue por todos lados. Sí, son dos, pero igual se anota en el poder mismo y además nos sigue saliendo. ¿Y esa sombría negra qué es eso? ¿Para volar? No, no es para volar, cuando nos caemos, caemos lento. Ah, ya, wow. Ay, ¿qué pasó, qué pasó? No, ahí estamos. Ay, creo que es un bug, es un bug, es un bug. Ay, pero ya podemos. Ya, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, creo que este sea más alto, este sea más alto. Todos suben por ahí, todos suben por ahí, por favor, permiso, permiso, permiso. Ahí varios se quedan abajo, varios se quedan abajo. Suban amigos, suban, 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 suban. No subas así, no subas así. No, 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 sí, es que es más rápido, más rápido. Tenemos que llegar a primeros para ganar más puntos. A ver, corre, 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 corre. No subas así. Ay, creo que no, creo que nos demoramos más, pero wow, al fin, logramos subir por lo menos. Ahora sí vamos a ver. A ver, salta ahí. Vamos a ver, espera, espera, espérate un rato, espérate, espérate, vamos a ver qué pasa primero. Ya no viene ni una ola. Bueno, ya no viene ni una ola, no viene ni una ola, ahora sí, mira, wow. Ahora sí, vamos, creo que quiero. A ver, salta. A ver, quieres que salte, quieres que salte. ¡Ya! Ya quería que vaya a salir el edificio. A verle, hay que salir el lobby. Un clavito, clavito, wow. Ok, a verle, lo vi. Y ahora sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Y ahora sí, vamos a ver, mira, ahora dice que vamos a ir a algo de Egipto. A ver, a ver. ¡Súbete ahí, súbete ahí, súbete ahí! No, no, ya hace rato caímos acá, nos tocó de nuevo esta partida de Egipto. No, no, se cae por turnos, se va a caer. A ver, vamos, no, no se cae por turnos. No, sí se cae por turnos. Ahí está la otra pirámide, mira. No, yo me subí acá y me caí. No, pero ¿por qué se confunden, mira, por qué se confunden, Sebas? Mira, sigue habiendo bastante gente en la otra, en la otra pirámide. ¿Cómo será que se caerá esta de acá? ¿No se caerá? Esta, esta se va a caer. Ahí está el caballero, está todo acá, ya está el caballero, está todo acá, ya está el caballero. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡No, chicas, no, no se caerá de nuevo, no! Pobrecitos, mira, todos murieron de golpe. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ver, vamos a ver, nos ganamos, ganamos. Ahora sí, veamos qué va a seguir, qué me perseguirá. Sobrevivimos. ¡Muida, mira, se va! ¡Muida, se va! Es más lento, ¿verdad? Es como un paracaídas. O no es un paracaídas. Lo que es mi razón. Ahora sí, salta, 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 salta. ¡Qué mucho salto! Ahora sí, vamos a ver una partida, a ver, mira, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 36 puntos, y el segundo puesto tiene 50. Pero como ya pudimos ver, acá se pueden gastar los puntos para comprarte mascotas u otros accesorios. Ahora sí va a tocar los volcanes, Sebastián. Los volcanes. ¡Wow, ahí está! ¡Ahí están! ¡Súbete, el más alto! ¿Y esto cómo es? ¡Ese es el más alto! ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto, Sebastián? ¡Ya porque sube la lava! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso plomo? ¡Es el cláter! ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo de abajo? ¿Qué es? ¿Se está inundando? ¿No vienen olas? No, son... ¡Wow! No se inunda como el anterior, pero esta vez es lava. Como se ve la lava en el otro juego. Parece el lodo caliente, porque la lava es más roja. Pero a ver, veamos, veamos, vamos a ver. ¡Mira! Creo que estoy a salvo. ¡Oh, mira cómo se ven en un de su volcán pequeño! ¡Mira! 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 Todos moriremos. Creo que todos vamos a morir. No puede ser. A ver, a ver. Salta, 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 salta. ¡Salta! ¿Por qué no quieres saltar? ¡Ay, no, no! ¿Pero por qué? ¡Salta! 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 ¡Ay, ya morimos! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Sebastián! Creo que todos perdieron. Sí. Bueno, ahora sí, terminamos. Chicos, esto es todo por hoy. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Para más videos, no olviden suscribirse y activar la campanita de sus suscriptores. Hasta la próxima. Cuídense. Bye, bye. Despídete, Sebastián.